Este sábado 30 de enero, a un año de su desaparición, recordamos a Luciano Arruga y nos solidarizamos con la lucha de sus familiares y amigos. Hoy la justicia no puede dar cuenta de la desaparición de un menor y nosotros entendemos que eso es algo que realmente nos tiene que preocupar como país. Acercate el sábado desde las 15 horas al Parque Centenario para luchar contra el avance represivo y seguir manteniendo viva la memoria.